¡Hola Zuluminatis! Bueno, pues en este vídeo vamos a aprender cómo parecer un pato mareado haciendo técnicas de Kung-Fu. Bueno, pues hoy utilizaremos diferentes técnicas de Kung-Fu aplicadas a la vida cotidiana. En primer lugar, pero no por ello menos sencillo, haremos, pues, ¿qué te digo yo? Partir un palo, un sarmiento con la mente. ¡Palo! ¡No te quieres partir! Bueno, pues la segunda lección de hoy es como romper un gasón de tierra con las manos, ya sea de un majuelo, de un bancal o cogido de mitad del campo. ¡Este es el gasón! ¡Vamos! ¡Cago en Dios ya! Vino Tinto patrocina este espacio. Bueno, pues la tercera lección de hoy va a ser cómo golpear con los miembros superiores e inferiores del cuerpo. Para los que no seáis entendidos en este arte que es Kung-Fu, patadas y puñetazos, básicamente. En primer lugar, las patadas. ¿Se puede, como está la patada giratoria? Sí. Aquí todo bien, supongo. O patadas con saltos. Como esta. No tiene mayor complicación. Y, en segundo lugar, los puñetazos. Puñetazos a mano cerrada. Por ejemplo, ese, el más sencillo. O a mano abierta. Las hostias de toda la vida. ¡No! 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 Bueno. Pues habéis observado que hemos cambiado de lugar. Sí, pero es porque va así bien. De elección del día lo precisaba. Vamos a aprender ahora cómo arrancar malas hierbas o tamarillas secas con la gente del pueblo. ¡Importante! Falta Zion. ¡No! ¡No! Leres a hacer un bien. ¡Mirecio, ya! Y así podría seguir hasta que se me acabara el día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!